Andevamos 14 gente y salimos 8, una mujer cuatro días dándonos el seno en el medio del maño para que nosotros sobreviviéramos. A los dos días llevábamos una paloma blanca, soltamos la paloma, la paloma cogió rumbo y nosotros le caímos atrás a la paloma. Perdimos el rumbo y ahí ya no teníamos nada, de los dos días para adelante no teníamos ni comida, ni agua, ni nada. ¿Cómo se dieron esos momentos ya donde las personas empiezan a fallecer? Explíquemelo con detalle, ¿qué realmente fue lo que pasó? Ya cuando la persona va en la mar, uno va en alta mar, que la persona fallece, ya los son capitanes para no llevarlo arriba de ocupando espacio. Yo dicen que se va ocupando espacio ya cuando te mueres y si no lleva un doliente, la macate ahí mismo, hasta malo que te ponga, te tira a esos capitanes. ¿Cuántas personas murieron que fueron lanzadas al mar? Iban cuatro, murieron cuatro en la sala. ¿Cuatro? ¿Fueron lanzadas al mar los cuatro? Los cuatro fueron lanzadas al mar. El día de hoy me encuentro con una historia muy interesante. Nos encontramos con César. César Aria. Donde César ha hecho varios viajes ilegales hacia Puerto Rico, fue en un especial que fue muy lamentable, donde murieron varias personas. Se perdieron por días en el mar. Y conoceremos esta historia donde también una mujer tuvo que darle seno a ustedes para poder sobrevivir. Sí, señora, para poder sobrevivir. Algo totalmente fuerte. César, ¿cómo usted se siente el día de hoy? Yo me siento bien, contento, porque voy a hacer una historia muy dolorosa aquí en este canal. Cuando uno andaba en el mundo, camino de ese río mal, ese mal. Tengo que darle unas indicaciones. Cuando uno andaba caminando, esos caminos malos, señores. No se dejen confundir de la gente, señores. Que es un camino malo de andar. Andevamos 14 gente y salimos 8. Una mujer cuatro días dándonos el seno en el medio del mar para que nosotros sobreviviéramos. ¿De dónde es usted? De aquí, del cruce rincón de Molinillo. Salimos a Matancita en ese tiempo. Ya para entrar en lo que es la historia de una vez, me gustaría saber, y yo sé que el público también, ¿en qué situación económica se encontraba usted cuando decidió hacer ese viaje ilegal a Puerto Rico? Bueno, que estaba en una situación difícil. Entonces uno agarraba, trabajando, yo trabajando, pagaba para que me quiten la vida. Me quitaron 45 mil pesos en ese tiempo para yo irme a Puerto Rico a ver si hallaba algo. Porque mi padre lo mataron allá y yo quería llegar a Puerto Rico porque cuando mandaron los papeles yo no pude llegar. Entonces yo me frustré en eso que quería llegar a Puerto Rico. Y ya cuando vi la historia tan difícil que vi lo que me pasó, dije que me iba a retirar del viaje. Y miren mi cabello después de eso, mírenme. Dice mi cabello porque dije que no iba a joder más con eso, pero es una historia dolorosa. Tu pelo es una promesa. Una promesa, sí señor. De que no volverás. Iba a bregar más con viajes, no bregaba más con viajes. A tomar viajes ilegales a Puerto Rico. Nunca más en mi vida. ¿Quién te invitó a ese viaje? Ese viaje me invitó uno de boba que se llamaba... O sea, tú dices que lo que te motivó a hacer el viaje fue que a tu padre lamentablemente le quitaron la vida en Puerto Rico. Sí. ¿Qué pasó con tu padre en Puerto Rico? Bueno, mi padre venía mañana para acá y hoy lo mataron en Puerto Rico. Sí. Entonces yo quedé frustrado con eso, que quería llegar a Puerto Rico para ver quién mató a mi padre. Porque ellos se quedaron con todo allá. Guau. ¿Tú él? Sí. Entonces decidí hacer este viaje. ¿Cuánto pagaste por ese viaje? 45 mil pesos. 45 mil. Después de haber pagado el dinero, ¿eso tú lo pagaste adelante? ¿Alante? ¿Hay que pagarlo adelante? Sí, señor. Hay que pagarlo adelante. ¿Cuántas personas iban en el viaje? Íbamos dos en el viaje. Entonces, ¿cómo fue el proceso para ya ustedes reunirse donde estaba la yola? El proceso para reunirnos donde estaba la yola... Fue de noche que salimos. Uno no sabía si bien andeando no estaba porque fue de noche que se salió. Nosotros salimos por aquí, por la entrada de... Por aquí mismo, por el gran hetero. Por aquí, por el gran hetero. Sí, señor. ¿Salió el viaje por ahí? Por la boca del gran hetero. ¿Cuántas personas? Íbamos 12 personas. ¿12? Pero la yola era pequeña, no había muchas personas, ¿cómo era? No, la yola iba pequeña, era pequeña, pero íbamos 12, íbamos bien. Lo que pasa es que de los 12 nada más salimos 8. ¿Salieron 8 nada más de los 12? Sí, de los 8, de los 12. ¿Cuántas mujeres iban en ese día? Iban dos mujeres. De las mujeres hubo una que fue la que nos dio el seno a toditos, que por eso pudimos sobrevivir. Salimos aquí a Matancita. ¿Cómo fue el transcurso? Se montan a la yola, ¿cómo fue el proceso? El proceso, ¿cuándo salió? Cuando salimos, que teníamos día y medio corriendo, a los dos días llevábamos una paloma blanca. Soltamos la paloma, la paloma cogió rumbo y nosotros le caímos atrás a la paloma. Pero en esos dos días y medio, ¿iba la yola en perfecta condición? Sí, iba bien, en perfecta condición. No, la yola iba en perfecta condición. ¿No le faltaba comida? No, comida, no. De los dos días para adelante ya no teníamos nada. Guau. Entonces, usted dice que llevaba una paloma blanca. ¿Qué papel jugaba esa paloma blanca? La paloma blanca, que nosotros llevábamos un agua florida y cuando nosotros bañamos la paloma blanca con el agua florida, esa paloma nos lleva rumbo a tierra. Ok. Si la paloma se devuelve, nosotros tenemos que devolvernos porque no vamos allá a tierra. ¿Ustedes sueldan la paloma y le caigan atrás a la paloma? Y le caigan atrás a la paloma, sí. Entonces, ¿en qué momento ustedes se dieron cuenta que estaba perdida? ¿La paloma se devolvió? La paloma se devolvió. Y nosotros ya cuando nos devolvimos estábamos casi en Cuba. Ahí fue que nos duramos los siete días y medio en el agua. Siete días y medio duramos en el agua. ¿Pero qué pasó que ustedes duran siete días y medio en el agua? Porque perdimos el rumbo. Perdimos el rumbo. Ahí ya no teníamos nada. De los dos días para adelante no teníamos ni comida, ni agua, ni nada. Y perdimos el rumbo. O sea, porque lo que ustedes llevaron... Era muy poco lo que llevamos. Bueno, fue para... O sea, que en dos días ya ustedes iban a estar en Puerto Rico. Sí, en tres días íbamos a estar en Puerto Rico. ¿En qué momentos realmente ustedes se dan cuenta que están perdidos? Donde el capitán le dice a ustedes, mi gente, estamos perdidos. Bueno, ya cuando uno está perdido, eso es, cuando uno está perdido, ya cuando tú tienes tres días en el agua y tú no ves ninguna señal, con tres días en el agua ya tú tienes que ver el rumbo de Puerto Rico. Y ya nosotros estábamos que no hallábamos ni camino ni nada. Porque el capitán fue el que nos botó siete días en el agua. ¿Cómo fue la reacción de la persona? De ustedes ahí, en ese momento, donde ustedes... En ese momento... ¿Se dan cuenta que ustedes realmente están perdidos en el agua? Bueno, el capitán nos dijo, le vamos a dar una hora o dos horas ochenta para arriba. Y después, que teníamos esas dos horas, ya cuando estábamos en alta mar, él nos dijo, ahora se le va a dar para abajo y nunca nosotros vimos nada. Duramos siete días en el agua. Y la suerte dio que pudimos salir aquí a Matancita, ya cuando estábamos deshidratados todos. Ahí, lamentablemente, murieron, perdieron la vida varias personas. Varias personas. Tuvieron que lanzarla al mar. Lanzarla al mar. ¿Cómo se dieron esos momentos, ya donde las personas empiezan a fallecer? Explíquemoslo con detalles. ¿Qué realmente fue lo que pasó? Ya cuando la persona va en la mar, uno va en alta mar, que la persona fallece, ya esos capitanes, para no llevarlo arriba, ocupando espacio. Ellos dicen que son ocupando espacio, ya cuando te mueres, y si no llevas un doliente, la Matancita es ahí mismo. Hasta más lo que te pongan, te tiran esos capitanes. No, es que también, por un lado, he de entender, o sea, yo sé que es un poco cruel, pero una persona muerta, o sea, ya cuando pasan varios días, se pone peligrosa la cosa. Sí, a los dos días ya, nosotros, a los dos días ya, cuando tú te mueres, ya esos capitanes te largan a un día siguiente. ¿Por qué? Porque los capitanes dicen que van ocupando espacio. ¿Cuántas personas murieron, que fueron lanzadas al mar? Iban cuatro, murieron cuatro en esa... ¿Cuatro? ¿Fueron lanzados al mar los cuatro? Los cuatro fueron lanzados al mar. ¿Murieron? Que ni su familia sabe, ni nada, ni nada. El capitan, automáticamente, tú falleces, te tira al mar. ¿Iban muriendo así, por día? No, murieron por día, por día murieron. ¿A los cuántos días empezaron a morir? Duramos siete, de los cuatro días para adelante, ya nosotros llevábamos muertos. ¿Los cuatro días para adelante? Sí. ¿Qué pasó por tu mente en especial, cuando tú viste ya que iban cuatro personas muertas? Bueno, yo pensaba que yo no iba a sobrevivir, los que salimos no íbamos a sobrevivir, nosotros sobrevivimos por esa mujer que nos dio el seno. ¿De quién fue la idea? Háblame, explícame un poco, ¿de quién fue la idea? La mujer, porque ella estaba como parida. En ese tiempo, ella se fue por el niño que quedó aquí. Ok. Entonces, ella tenía que dar leche de su teta, ella le decía, peguen ese día y cuando no nos hallaban a qué comer. Que si esa mujer no decide, nosotros veamos muertos todos. Pero el gobierno, el gobierno dijo que iba a hacer algo por esa mujer. En ese tiempo. ¿Cuántos días llevan ustedes en el mar cuando ella decide darle el seno a ustedes? Nosotros llevábamos cinco días allá en el mar. ¿Cinco días? Cinco días deshidratados. Ya nosotros estábamos deshidratados, que la brisa no tumbaba. Pero cinco días entre todos, cuando ustedes salieron de aquí hacia Puerto Rico. No, siete por todo. ¿Siete? Siete. De los cuatro días para adelante fue comenzar a morir la gente. Dios mío, algo fuerte. Eso es temeroso, mío. Realmente. El que se monte en una yola, cuando va a mitad, a mitad al mar, tiene que desengañarse del mundo. Quisiera apiarse. En ese momento, ¿qué pensamiento te llegaba? En verdad, tú estabas en la yola. Bueno, el único pensamiento que yo me llegaba a mí, que yo iba a dejar a mi familia. Mi familia no me iba a ver. Ni iban a saber dónde yo estaba, ni iban a saber cómo yo morí. ¿Tú te fuiste sin...? Sin orden de mi familia. Mi familia no sabía. ¿Tú no le dijiste a nadie? A nadie, a nadie. O sea, que tú ibas a desaparecer la familia tuya. Se dieron cuenta cuando salimos aquí a Matancita. Que salimos a la orilla de la carretera. Háblame de eso. ¿Cómo fue? ¿En qué momento fue que ustedes vieron esa luz? ¿De vida? Bueno, nosotros vimos la luz de vida ya cuando salimos a tierra. Que nosotros cuando veníamos veíamos la luz de la zona de Payita y esa zona de por ahí. Podemos caer aquí a Matancita. Cayeron a Matancita. A Matancita. ¿Eso fue el viento que encontró aquí a ustedes? El viento, el viento. El viento fue que no terminó esa calle a nosotros. ¿En qué condiciones se encontraban ustedes? No, que tuvieron que estirar a nosotros, de Macrao, todito. Tú vieron que ahí vino la ambulancia, vino todo el mundo. Eso es... Nosotros no teníamos fuerza ni para caminar. Mira a este muchacho que está preso. Se llama Matancita. No tenía que ver con ese viaje. Pero como era el paño de lágrimas, se lo clavaron a él. Y no era él que sabía de ese viaje. El dueño de ese viaje era... Que no era el... Entonces, llegan ustedes hacia el hospital. ¿Qué tiempo dura para recuperarse? Bueno, yo para recuperarme duré cuatro días para poder recuperarme en Chile. Y después de eso tuve que entrenarme en la clínica Saran de Macorí. Porque salí listo. La hermana me gastó casi doscientos mil pesos conmigo. Después de salir. Es así, viejito. ¿Te encontraban mal? Me encontraban mal. Físicamente, físicamente. Porque el mal destruye a la persona. La gente, el mal te dé barata. ¿En qué condiciones físicas te encontraban? Que no daban, viejito. Que la familia mía tenía que pararme así. De Macrao, de tan de Macrao que yo estaba. De Macrao, de Macrao. ¿Qué decía tu familia cuando te vieron? O sea que... No, que yo no me saibaba. Lamentablemente, eso fue una sorpresa para ellos. Porque no sabían que tú... La familia decía... La familia me decía que yo no me saibaba. Y gracias a Dios, papá Dios me tiene aquí. Eso, papá Dios me tiene aquí, gracias a Dios. ¿Cuántas personas salieron? Salimos ocho. Con vida. ¿Ocho con vida? Ocho con vida. Ocho con vida. Ahí éramos doce, faltaron cuatro. Entonces, de esos ocho que salieron con vida, ¿se salvaron todos aquí? Sí, aquí nos salvamos todos, nosotros salimos salvos. Lo que no se salvaron fue los otros que quedaron en el medio del mar. Puedes, lamentablemente. Cuando las personas deciden hacer estos viajes hacia Puerto Rico. Yo me he dedicado, mejor ya, pues mi promesa, a trabajar fritura. En Superfritura de la Amapola yo estoy ahí trabajando, cualquier cosa ahí me encuentran. Higiene y calidad en la Amapola, al lado de la planta de gas. Ok, ahí las personas te pueden encontrar. Sí, ahí me pueden encontrar, cualquier detalle que usted quiera, usted me encuentra por ahí. Sí, sobre eso, ¿cuántas veces has viajado tú a Puerto Rico? Yo he viajado con esa, tres veces. Tres veces. O sea, tú dices que fue causa de tu padre. Sí, causa de mi padre. Lo cual, ¿tú querías vengar la muerte de tu padre? No, vengarme no, los cuatro que seguro tiene tantos años mi padre allá. Mi padre se volvió un anciano allá. ¿Cómo fue lo que? Mi padre se volvió un anciano allá, mi padre fue desde pequeño, se lo llevó su madre. Ok. Entonces, mi padre se volvió un anciano allá. O sea, he venido mañana a pasar todo domingo y hoy lo matan. Entonces, seguro de allá, pidió a uno de los hijos porque el dinero se quedan con ellos. Ok. Ya, ok, entiendo. Tu padre trabajaba, duró mucho tiempo trabajando en Puerto Rico, le quitan la vida. Entonces, tenía que aparecer a alguien, un hijo, para que le entregaran un dinero. Del seguro. Del seguro. Sí, porque no había ni uno allá, un hijo de los hijos. Entonces, ¿tú ibas a buscar ese dinero a Puerto Rico? Sí, porque yo tengo la acta de función que mandan de allá, de mi padre. La residencia de mi padre, yo la tengo. En cualquier momento que tú llegues a Puerto Rico, ¿tú puedes reclamar eso? Sí, reclamar eso. Y si me agarran en agua, tienen que dejarme allá. Porque yo estoy pedido de allá. Ok. ¿Allá pidieron un hijo de ese señor, de su padre? De mi padre, que se llamaba Domingo Aria. O sea, que esa es la herencia que te dejó tu padre. Eso es lo único que me dejó mi padre. ¿Tú sabes si tu padre tenía alguna casa allá, alguna propiedad? Sí, sí, tenía allá. ¿Tú no tienes más familia en Puerto Rico? Yo tengo familiares, pero ellos se han hecho de la vida gorda, por quedarse con eso. Porque cuando mandan el cadáver, que lo matan en Puerto Rico, yo lo recibí en el aeropuerto de las Américas. Y llegó una gritando, mi tío, mi tío, mi tío. No, esa se llevó un sobre que había, esa se llevó un sobre y se llevó, se llevó lo que había y se devolvió. Y en el chafacón, ella votó la alta defunción de mi padre, la residencia de mi padre y la cédula. Yo tengo todos esos papeles. Yo tengo la alta defunción que mandan allá de los Estados Unidos, yo la tengo de Puerto Rico. O sea que es realmente una necesidad que tú llegas hacia Puerto Rico. Y le pido a Dios, yo no iba a joder, pero cuando vienen a ver, me van a abrir los apetitos otra vez. Entonces, ¿tú sabes más o menos de cuánto estás, o sea, la cantidad de dinero que deje, o sea, te dé el seguro? Yo más o menos no sé, pero mi papá, los años que duró mi papá trabajando allá, mi papá le pasaban hasta un sueldo, porque mi papá se volvió un anciano allá, mi papá se fue joven. Entonces, ¿qué edad tenía tu padre cuando murió? ¿Mi padre? O sea, ¿cuándo le quitan la vida? Ay, mi padre ya estaba un anciano, mi padre ya, yo tengo 40 años. Cuando mi padre me dejó, me dejó de 11. O sea, él tenía 60 y pico. 60 y pico. ¿En los 70 estaba casi por ahí? Y mi padre, es una historiadora, mi padre me dejó de mi madre, vino de Puerto Rico y me dejó de mi madre. Guau. De ahí, hizo dos años preso aquí, a los dos años salió con dinero y volvió y se fue hacia Puerto Rico. Se fue a Puerto Rico otra vez y de ahí le quitaron la vida allá. ¿Qué edad tú tenías cuando pasó ese caso? Diez años tenía yo cuando mi padre me dejó de mi madre. Algo fuerte, porque ahí... En Santo Domingo, en la capital. Ahí te creas tú sin padre y sin madre. Así me creé yo, sobreviviendo por mí mismo. Cuando pasa ese suceso, ¿quién se encarga de ti? Se encargó mi abuela de mí, un hermano de mi mamá, yo un pichacito con 10 años y nos dio este tamaño a cuatro, tres hembras y yo soy el único varón de mi casa. ¿Cómo tú describirías tu vida? O sea, en esa etapa de la niñez... Ya si me ganan un peso, yo sé que ese peso es mío porque ellas no necesitan eso. Tú me entiendes, mejor me ayudan ellas a mí porque saben cómo yo me porté. Y es una historia real que siquiera podamos hacer una revisión en el sitio mío aquí para que vean cómo murió mi madre. Yo le junto a mis hermanas también para que se haga una revisión para que sepan que no es mentira que se les está hablando. ¿Cómo fue ese proceso donde tú tuviste que volverte prácticamente un hombre a la edad de 10 años? Linteando zapatos porque ya tú tenías... eras un niño pero tenías el conocimiento de que había que josear para... Es que yo era un niño inteligente. Yo era inteligente y soy inteligente. Entonces, ¿sobre eso de...? ¿Solamente estás por llegar a Puerto Rico tú en cuanto a esto de la herencia o tus hermanas no han dicho nada? No, yo porque de la hembra hay dos que se han ido. Bueno, no en Yola. Estas se han ido legal. ¿Y por qué ella no ha reclamado eso allá en Puerto Rico? Porque ella no está en Puerto Rico. Ellas no están en Puerto Rico, están ilegales en Nueva Yola ahora. Hay que esperar a que se pongan legales para entonces bajar a Puerto Rico. ¿Y ya no pueden hacer el proceso ahora mismo porque están ilegales en Puerto Rico? En Nueva York. En Nueva York. Sí, por eso no pueden hacer el proceso. O sea, si hacen el proceso pueden que la deporten también a hacer... Sí. Entonces, tú quieres ir a que me deporten a mí. ¿Tú quieres resolver allá y...? Aunque me deporten a mí, yo tengo que yo llegue a Puerto Rico. Entonces, ¿qué consejo le das a esa persona que piensan que en Puerto Rico está un mejor futuro? Porque tú vas a resolver algo. Bueno, yo te voy a decir algo. El mejor país del mundo que queda por vivir se llama República Dominicana, manito. Este es el mejor país del mundo que se queda por vivir, República Dominicana. ¿Tú me entiendes? Este es el único país que se puede vivir todavía, en República Dominicana. Tú sabes que cuando uno no tiene nada y uno sabe que lo dios no está por allá, uno quiere reclamarlo. Sí. Porque ¿de qué me vale tener algo allá? Andi, yo quiero tenerlo aquí porque este es mi país. Que tú, o sea, con eso que tienes, ya te puedes dar otro estilo de vida. ¿Otro estilo de vida? ¿Y ya te pones tu negocio? Sí. Claro, otro estilo de vida. Y para todo perdido, algo cogido. Sí. Yo perdí a mi madre, que era mejor. No, algo fuerte. ¿Por qué tu padre le quitó la vida a tu madre? Bueno, nosotros nos intoxicamos toditos con un pecado. Y a él lo llamaron y le dijeron que ya lo había envenenado. Él llegó como a las cuatro de la tarde y eso fue, mató a la mamá mía, cayó preso, lo agarraron. Wow. Eso fue la capital que pasó, él la mató en la capital, la cayeron para tú y mi madre. La verdad, porque yo estaba pichón, un pichón de nato, ¿me entiendes? O sea, ustedes se intoxicaron como un pescagua, por eso eso es algo como de una manera bruta. Sí. Realmente. Ahí no hubo salvación, ahí mi mamá fue. ¿Cómo tú veías a tu padre cuando sucedió eso? Yo lo veía que estaba transformado con el diablo montado porque él me iba a matar a mí también. Y a mi hermanita también. Cuidado, si... Fue lamentable. Cuando me iba a ver hubo algo más, porque si realmente no fue por el pecado. O algo que tú desconoces. Fue por el pecado, fue por el pecado. Tú sabes que no es el tiempo. Bueno. Yo estaba un pichón de nato, ¿me entiendes? O sea, si le iba a quitar la vida a ustedes... No la iba a quitar a nosotros también porque tiene el diablo montado. Puede ser que hubo algo más de lo que tú desconoces, porque realmente... Yo tuve de... Yo fui... ¿Cómo te digo? Hay que llevar para la... Te llaman para que... Para que tú des la información. O sea, a declarar. A declarar. Yo fui que declaré todo en el Palacio de Justicia de la capital. También yo... ¿Con 10 años? Con 10 años. Me interrogaron en la capital. Me pusieron como 30 cuchillos así. Y me dijeron con cuál fue de esos. Y yo le dije con ese. Porque yo lo vi. ¿Tú viste el cuchillo y todo? Sí, yo vi el cuchillo y todo. Yo vi todo. Wow. Bueno, ya tú... Convivir esta experiencia así tan fuerte y eso... Para finalizar lo que es la entrevista. O sea, ¿qué consejo tú le das a ese público que nos está mirando en este momento? Y a los jóvenes también que están empezando a vivir la vida. Que demos un cambio de vida. Que tiene su madre. Que la cuide. Porque que tiene su madre viva. Tiene la mitad del mundo. Y seguir hacia adelante. Y gracias por conocer este muchacho que conocí hoy. Que Dios me lo cuide y me lo proteja a nadie quiera que vaya. Amén. Y que sigamos... Siguemos hacia adelante. Con esto. Con esto que está haciendo. Porque está haciendo un buen trabajo. Está haciendo un buen trabajo. Y hay que apoyarlo a él. Porque está haciendo un buen trabajo. Así que ya te salen, mi gente. Suscríbanse. Y dejen su opinión en la cajita de comentarios de esta historia. Bastante fuerte. Estamos activos. Esto es NUGAY TV. Estraón. Estraón. Estran. Descarga. Estran. Gracias.